El proyecto TAOS consiste en la construcción de tres nuevos telescopios robóticos aquí en el Observatorio Astronómico Nacional. Son telescopios con un espejo primario de 1.3 metros de diámetro que van a estar buscando ocultaciones por objetos transneptunianos, que son objetos que se encuentran en la periferia del Sistema Solar. Y la infraestructura que aquí estamos desarrollando va a servir primeramente para hacer investigación astronómica, pero también involucra un desarrollo tecnológico interesante. La mayoría de estos proyectos son proyectos que están en la frontera en términos de la tecnología que manejan y de los problemas científicos que están explorando, entonces es algo muy interesante.